Música Niño, ¿tú perdiste? Pues dale. Mira, cuando... Oh, la muerta, la muerta. Buena, buenísima. Ah, no, con máscara, tú son mócara. Móscala, póngala, póngala, póngala. ¿Dónde está la muerta? Mira, viste. Ahora empiezo sin máscara. Ah, esa yo la tengo. ¿Qué es buena mamá? ¿Qué es buena mamá? ¿Esta es triste? No, no, no. Pero eso no quiere ser el número uno, ¿no? No, para atrás de nada. ¿Qué es la muerta? ¿Qué es lo que te hagas? ¿Qué es lo que te hagas? ¿Qué es lo que te hagas? ¡Mira! ¡No estás grabando! ¡Estás grabando! ¡Niño! ¡Ven acá! ¡Estás grabando! ¡Niño! 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 ¿Quién es su teléfono? ¡Niño! 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 ¡Ah! ¡Estoy aquí! ¡Ey! ¡Es el hombre ese! ¡No! ¿Estás grabando? ¿Estás bailando? ¿No bailamos? ¡No! ¡Niño! ¡Niño! Pazali! ¡Niño! No tiene esa! ¡Niño! 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 El teléfono ¿Qué pensó ustedes son? Ya es guardo Ya es guardo Cuegadera Cuegadera Fichó Cuegadera 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 no mira Mira! Mira�ina Mirawilion Melanie 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 A ver, 100 más. Sí, sí. Vamos, arriba. Oye. Nadie sabía, nadie creía que era un teléfono de aquí. Yo tampoco. Pega, pega. ¡Puro salvaje! ¡Puro salvaje! A mí también está de la tienda. Eso que suena siempre chévere. Es una negra hecha por la de la tienda. ¿Tú también? Tú también. ¡Puro salvaje! ¡Puro salvaje! ¡Puro salvaje! ¡Puro salvaje! Puros chantajes, puros, puros chantajes Un amplio intertwined by the new respuesta Un amplio junto con bitter tunic Un amplio in the UK Tapa 30s Tapa 30s heit ¡Suscríbete! 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 ¡Te lo dije! ¡Vamos! ya nos vamos ay Eduardo suelta profe ay pero todavía no te llena hijo ya aquí quítate en medio eres un pesado pesado oye, oye terminen ya la hermana dijo quítate en medio y yo no sé qué déjame un momento suelta para mí eso no suelta para mí mentira mentira jubile chico 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 chico